Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 Tanto tiempo... Tanto tiempo esperándole yo... Tanto ratito de luz y de día... Te soñaba con el corazón... Deseando que tú fueras mía... Que me llevando de gama y que canta de fría... Que hasta las penas tocaban yo por mulería... Y la gitana gritaba a mi barra... Que con tanta gran vida estaba... Y la alegría de la que a mí me dio... Y que con tanta gran vida estaba... Y la dulce de la que a mí me dio... ¡Bravo! 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 ¡Hola, Heart! ¡Bravo! ¡Papá! ¡Papá! Aplausos